Amigos, vamos a comenzar el programa del día de hoy con mis invitados. Cuéntenos cómo les ha ido. Estamos aquí en Tulancingo, Hidalgo. Como siempre, viajando por todo el país la cámara de Rancho Grupero. Y hoy nos encontramos con grandes amigos, los dos del rancho. Pero háganle como en la entrada, ¿no? Con mis amigos. ¡Los dos del rancho! A ver quién me va a contar cuántos años tienen, discos, proyectos, videos. ¿Qué viene para los dos del rancho? ¿Qué están haciendo actualmente? Te toca, estoy de este lado. Sí, mi gente bonita, por aquí estamos. Gracias, gracias a... Aquí a Rancho Grupero Internacional por habernos invitado. Gran amigazo en este proyecto. Se llama Los dos del rancho. Ya tenemos varios discos grabados. Proyecto se va a llamar El Próximo Indio Enamorado. El Indio Enamorado. Estamos promocionando por ahí en este año 2020 para todos ustedes. Esperamos que nos sigan en las redes sociales. Por ahí estamos como Beto Castro y como Marcos Licona. Los dos del rancho, mi gente bonita. Y seguimos avanzando por ahí. Eso, los dos del rancho. Beto, cuéntanos por qué se llaman los dos del rancho. Aparte de tratar de usulpar el nombre de Rancho Grupero. Nos van a demandar. Ya, ya están los abogados. Están trabajando en eso. Si no creas que nada más me pongo rancho y ya. Cuéntanos por qué se llaman los dos del rancho. Bueno, mira, en primera porque, pues ahora sí que somos de un pueblito de acá abajito que es un ranchito. Y entonces en una presentación la gente que nos pregunta, oye, oigan, ¿de dónde son ustedes? Y entonces, no, somos de acá, de Metepec se llama. Metepec, salud. Saludos a Metepec. Dice, ah, entonces ustedes son los dos del rancho. Los dos son de ahí, son del mismo rancho. Sí, ah, y entonces dijimos, ah, bueno, se escucha bien los dos del rancho. Y fue que por eso nos pusimos ese nombre. Así se nos quedó los dos del rancho. Los dos del rancho. Bueno, historia parecida ahí con los del rancho Grupero. ¿Cuándo van a venir a mi rancho a grabar? Decía la gente. Y pues, bueno, así quedó. Entonces, viene el tema El Indio Enamorado, es el sencillo que están lanzando. Claro que sí, es el nuevo sencillo que estamos lanzando, esperando igual que a la gente le guste. Es verdad que, o sea que, más que nada que le guste a la gente para que nos apoyen en ese nuevo proyecto que estamos iniciando. Pero no son un dueto, por ahí he estado escuchando sus canciones, porque ya sabes que se mete uno al Facebook y todo. Pero no son totalmente huastecos, son versátiles, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese sistema que traen. No, nada más sería nada más un dueto, haz de cuenta. Cantamos primera y segunda voz. Pero es baladita, rancheras, de todo. Hacemos música de todo, los ritmos, haz de cuenta. Zapatía, o este, cumbia, rancheras, corridos. Banda también. Vamos a darle al público la mayoría de las melodías que piden. Hay que mandar saludos antes de que, porque ya me está diciendo ya Lord Manager que hay que mandar saludos. De este lado te toca mandar saludos, ¿a quién? Claro que sí, pues, más que nada por ahí a toda la gente de MTP Hidalgo, a toda la familia Castro por ahí, claro que sí, el saludazo por ahí, a todo Santiago Tulantepec también, por aquí en Tulancingo, toda la racita que nos está viendo y que nos va a ver próximamente, claro que sí. Y pues saludazos por ahí para Agua Blanca también, para la raza de Agua Blanca. Agua Blanca, saludos para mis amigos de Agua Blanca. Y pues ahí estamos. Nada más a ellos y a todos los demás, las tías, las vecinas, las novias. Claro que sí, a todas mis vecinas, no, pues novias no tengo tantas, nada más tengo como cuatro. Pues cuatro saludos. Eso sí, cuatro saludos. No, no, pero no los digas ahorita, sino imagínate, nos van a mandar cancelar el programa. No, sí, por ahí a toda la raza de MTP, claro que sí, en especial por ahí, a mi familia también que nos ha apoyado mucho, me ha apoyado en esto. Te aguanta cuando ensayas ahí con el violín y la guitarra. Aguanta por ahí, que luego llego, no sé, en la madrugada, desvelos y nos tienen que aguantar. Ahora sí que ahí estamos por ahí. De este lado, saludos para quién? Claro que sí, por ahí, un saludote por ahí para el gran amigo Joel Guaso. Gracias por habernos apoyado. Joel, saludos. Saludos por ahí para él, saludos para MTP también, para todos los amigos, para todos los seguidores de Facebook, gente bonita, ahí estamos los dos del rancho, síganos apoyando y aquí están los pacientes para lo que ustedes gusten y manden. Ahí está. Y arriba, Rancho Grupero Internacional. Y con los amigos, a ver. Los dos del rancho. Eso, no, pero nosotros también tenemos seguidores, ya te voy a contar. Ahorita ya andamos por ahí de 10,300 seguidores en YouTube. Saludos y felicitaciones a toda la gente que nos ha estado escribiendo, nos da like, manita, compartir, campanita. Y bueno, para todos ellos, muchas gracias por habernos llegado a 10,300 y tantos seguidores. Ya son bastantitos. También tenemos un par de seguidores más. A eso, no, le mandamos saludos a las tiendas amarillas y las tiendas azul que nos andan siguiendo nuestros pasos. ¡Ah! Ahora eso, bueno, también a esos chavos también. 10,000 seguidores acá y los seguidores. Ahorita lo bueno es que el programa es grabado. Ahorita estoy en Tulancingo. Cuando ellos ya se den cuenta, pues yo ya voy a estar en otro lado, ¿no? Bueno, también quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ve en Canal Telemar. Un saludo para todos mis amigos de Campeche. Hasta allá el saludo. Campeche, Cancún. Ya nos ven en Cancún. Qué emoción, ¿eh? Un saludo para Cancún. Oye, sí, está bien padre Cancún. ¿Sabes qué también está padre? Tampico. ¡Ay! Nos vamos a ir a Tampico. Vamos a Tampico. Nos ven a través de Canal 26. Ayer les gusta mucho la música huasteca, ¿verdad? Ah, sí. Comenten, dejen sus comentarios, mándennos un WhatsApp. Está en pantalla nuestro número. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos con más de Rancho Grupero? Pero vamos a ver un video y ustedes se van a preparar. ¿Qué nos van a regalar? Está un tema. ¿Cuál? Tenemos el tema del Indio Enamorado. Claro que sí, por ahí es el nuevo sencillo que está saliendo. Con ese temita por ahí nos vamos a ir también en un ratito más. ¿Y si es sencillo o está difícil? Deberían llamarse el nuevo difícil del grupo, ¿no? Está un poco difícil, pero pues echándole ganas todo eso. Se los encargamos. Ahorita vamos a... Allá afuera, ¿no? ¿Qué te parece si es... Sí. De una vez vamos a tocarlo. Bueno, vamos a ver el siguiente musical. Es El Indio Enamorado. El Indio Enamorado. Con mis amigos. Los dos del rancho. Que no le cambien porque ahorita nos vamos a recorrer tu lancingo. ¿Me acompañan? Claro, claro. Pero primero a tocar, ¿eh, chavos? Bueno, continuamos. No le cambien. Rancho Grupero.